Una vez que mi venganza tome forma Sabrás de que estoy hecho y llorarás Una vez que mi venganza tome forma Te lo juro que te arrepentirás Desalbada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató Ya no te pertenezco y ese es tu castigo No despertar ni una noche más conmigo Lo hecho, hecho está, de nada me arrepiento Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento Sufre como yo sufrí, sufre Llora como yo lloré Y llora, llora, llora Tú eres ahora el dueño de mi finca ¿Por qué, Octavio? ¿Por qué? No quisiste prestarme dinero para que yo la comprara Y luego resulta que tú la compraste casi regalada En el remate de bancario Sí, lo hice y lo volvería a hacer Te lo pasas diciendo que aprecias y apoyas a tus amigos Y te sales con esto, partido ¡Cálmate! 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 ¡Escúchame! Ponme atención Efectivamente, compré tu finca ¿Pero sabes por qué lo hice? ¡Para regalárselo a nuestros hijos! ¡Ese era mi regalo de bodas! Pero ya no se casaron ¿Y por qué no me lo dijiste entonces? Porque era una sorpresa Después lo sigo ocultando porque yo no quería que Fernanda se enterara ¿Y eso? Porque yo antes pensaba que era una interesada, ¿te acuerdas? Yo no quería que supiera todo lo que Rafael podía heredarle Yo te juro por la vida de mi mujer que no me la iba a quedar, Germán Yo iba a esperar a que te repusieras económicamente Para venderte la mejor precio ¿De dónde sacas que yo podría comprarla? ¿No te quedó claro que me quede en la calle? Bueno, yo estaba seguro que te ibas a recuperar Luego pensé Bueno, finalmente regalársela, ¿no? Pero después comprendí que te ibas a sentir humillado Sí, es verdad No la habría aceptado, en eso tienes razón En eso puedes saber quién te estuvo calentando la cabeza en mi contra Eso es lo de menos Octavio Siento mucho haberte ofendido Perdóname Entiendo que después de esto prefieres que me aleje No, no digas tonterías Estás diciendo si tú eres mi amigo Ven acá, dame un abrazo Dame un abrazo Lo único que lamento es que pensaras mal de mí Perdóname Es que me cuesta entender que no me lo dijeras Tenía que preguntarte saber qué pasó De todos modos, muy pronto te ibas a enterar Porque cuando nazca mi nieto, bueno, quise decir nuestro nieto Yo voy a poner la finca a su nombre Rafa No, no te vayas, ven Quédate conmigo Pasaba para ver cómo estabas, pero bueno, cómo te vi dormida Me iba a ir Pues, más o menos los cólicos se han calmado un poco, pero... Sigo preocupada por nuestro hijo Bueno, pero si te cuidas no tienes por qué ¿Te ves a lo que llevó? No, ¿a qué? Es un libro ilustrado sobre el embarazo y cómo enfrentar la paternidad siendo primerizos Qué bien Ven Siéntate aquí y lo leemos juntos No, no, no quiero lastimarte ni a nuestro hijo Aquí estoy bien ¿Sí? Aquí estoy bien Ok ¿Y por qué mejor no vemos un video de esto en internet? Más tarde, te tengo que irme a trabajar Oh, qué suerte tienes Aunque vayas a tener un hijo, puedes seguir haciendo lo que quieras En cambio, yo no puedo ni salir de aquí A ver, Isa, lo siento mucho, pero mira, por ahora, pues, no hay otra opción Perdón No No quise amonestarte No digas eso, también es hijo mío Y le voy a dar todo mi amor y voy a trabajar para que nada le falte ¿Sí? Lamento que, pues, tengas que estar así en cama, pero... Es por tu bien Tienes que hacerlo por él Y por ti ¿Sí? Por... Perdón, ¿eh? Sí, José No, no puedo ir a la cena con ustedes Como te conté, Isabela está aquí en cama y me voy a quedar con ella Cena tú con Ángela Rafa Pásamelo, porfa A ver, José, quiero hablar contigo aquí, Isabela Te la paso, ¿eh? Sí Ven Gracias Hola, José Eh, no quiero que pienses que quiero retener aquí a Rafael A la fuerza, con el pretexto de nuestro hijo Yo prefiero que esté con ustedes y cumpla con sus asuntos Sí El acuerdo es que yo no voy a alterar su vida si no es por causa de nuestro bebé Y lo voy a cumplir Perdón, pensé que estaba Pachita Traigo estos papeles de la campaña de David para Fernando Pues en el primor, nuestro candidato es el señor Octavio, ¿eh? ¿Y por qué no entraste por la puerta principal? Ay, ¿ahora qué tiene de malo que entre por la cocina? Yo no me acuerdo que antes alguien se quejara Pues antes me buscabas a mí, pero no tienes nada que hacer aquí, ¿eh? Pues ya que andas tan contento con tu amiga Ángela, tomando fotos y videos, ¿no? Y no me digas que no porque yo los vi Si Octavio descubre que fuiste tú quien le dijo a Germán que compró su finca Vas a estar en serios problemas Pues le pedí que no me echara de cabeza Y segura estoy que ya debe estar investigando por qué Octavio compró los laureles a sus espaldas Pues si ya te delató con el toro toscano, ahora sí no vas a tener donde meterte Y Tonsi, que Dios nos agarre ni tan mensos y bien confesados Yo sé, el riesgo sí está bastante grande Pero cada vez hay más y más y más víctimas, Octavio ¿Cómo más víctimas? ¿De qué hablas, menso? Mira, aquí está la lista de los dueños a los que se supone Que Octavio les compró sus tierras para construir ahí la empacadora Hay cuatro muertos más aparte de mi Santiago Y cinco familias que se fueron del pueblo así, de la noche a la mañana Yo conocía a varios de ellos Y me acuerdo que se fueron muriendo uno tras otro como si fuera una enfermedad incurable Y no fue casualidad, Juana César averiguó y todos murieron en accidentes o en asaltos en carreteras Justamente el mes anterior que es infeliz matar a mi Santiago Fernanda tiene razón, son demasiadas muertes y vidas arruinadas Ese desgraciado dejó un huérfano a más de uno Y no tiene llenadera, Juana Porque quiere seguir expandiendo su negocio No, y no quiero imaginarme, imagínense que llegue a ser alcalde ¡No, hombre! ¡Jura lo que vende todo y chamal! Y nos vende a nosotros como esclavos Yo ya me esponjé Yo no sé tu compadre, pero para mí que esto hay que pararlo ya Antes no te apoyé porque tenía mucho miedo por ti, Fer Pero si siempre tuviste razón en querer acabar con Octavio A ver, y a ver, no quiero que se involucren más César y yo vamos a seguir con nuestro plan y nos las vamos a arreglar solos No, 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 esto ya dejó de ser personal Sí No, 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 a ver, ya no se trata de nosotros, Fernanda Hay muchas familias afectadas ¿Y si hay que pagar un precio? ¡Órale! Lo pagamos, pero todos Yo estoy de acuerdo con este menso, ¿eh? Ese toro toscano no tiene límites Y te vamos a apoyar para detenerlo Pase lo que pase Pase lo que pase Ángela, no tiene nada que ver conmigo, somos amigos Y te recuerdo que tú corriste con Gabriela en la primera pelea que tuvimos Porque él es igual que yo y queremos lo mismo ¿Ah, sí? Pues Ángela y yo también buscamos lo mismo, pero en nuestras carreras Y eso no significa nada Pues tú dirás, Misa, pero no me extrañaría que terminaras casado con ella Después de todo es bonita y fue a la universidad Y no es como yo, que soy burra y pobre Por eso me hiciste el feo Si estás diciendo eso para justificarte, olvídalo, Mari Yo no te voy ni a compadecer Ni a darte la razón por haber nacido pobre Para ti es fácil decirlo porque no te faltaron tus papás Y tú tienes que enviar por ti ¿Sabes qué? Tampoco te voy a pedir perdón por haber nacido donde nací Y por tener oportunidades y por tener una vida acomodada Cada quien construye su castillo con lo que tiene, Mari Yo nomás tengo este trabajo ¿Tú crees que puedo construir un castillo para mí? Claro que sí Si miras más allá de los complejos Te vas a dar cuenta que tienes a Pachita, tienes a la señora Leticia Te tienes a ti misma Pero tú no haces nada para cambiar tu vida Así que no me vengas con que yo no te amo por ser menos que otras Mejor acepta que tú nunca me quisiste y se acabó ¿Estabas oyendo? Sí, los escuché Pues ahora resulta que yo tengo la culpa Fácil para él ¿No vas a decir nada, abuela? ¿En serio quieres saber lo que pienso? Pues me haría pendiente que no lo hicieras Nomás te aviso que te vas a enojar ¿Y cuándo? Ya suéltalo una vez Ay Pues para mí que el Piero tiene la boca embarrada de razón Nomás mira el riego, se puso las pilas y acabó su escuela Y seguro va a hacer cosas más grandes Ahora, que tú nada más quieres casarte Pues yo también y dame tu gusto Ser ama de casa no es cualquier profesión Nada más que si tú quieres un caballo pura sangre como el Piero Pues entonces compórtate tú también como Diego Afina ¿Ves? Llorando y aparte enojada Te dije que te ibas a enojar Buenas vueltas, tenemos noticias, ¿verdad? Claro, no me digas que ya se enteraron de que está subiendo las encuestas Sí, sí, pero esto es más privado Vamos llegando de la iglesia porque en un mes David y yo nos vamos a casar ¡Claro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Felicidades! Además, esto va a lograr impulsar tu campaña, David, te diste, te diste, siempre pensando en política nada más Pues no, no quiero usar mi vida privada para eso, ¿ok? Pues, ¿qué crees? Yo sí A ver, si de todos modos se va a saber, hay que sacarle provecho, ¿sí o no, Clarita? ¿sí o no? ¡Bien! Hasta que te encontré, David No estaba escondido, mamita, solo estaba ocupándome de cosas de adulto, ¿qué hago? Lo que tengo que decirte es urgente Y aprovecho la presencia de esta vergüenza de mujer para... ¡No, ninguna vergüenza, mamá! Aclara, la respetas Porque lo merece como persona Porque el mes que entra va a ser tu nueva, ¿te guste o no te guste? ¿Qué dijiste? Lo que escuchaste, Clara y yo nos casamos en unas semanas Eso no va a pasar, te lo aseguro Antes me vas a escuchar ¿Cómo entonces Octavio ya sabe que yo le dije? No, no te preocupes, no le comenté que fuiste tú la que me dio la información Gracias, ¿qué explicación le dio él? Me dijo que su intención era regalarle el rancho a Rafael cuando se casara con mi hija Y como la boda se canceló... Tengo mis dudas, no está diciendo la verdad Pues yo también las tuve, pero... Octavio es el único que me ha ayudado desde que perdí todo Gracias a él y Leticia tengo casa, tengo trabajo, no tengo por qué dudar Está siendo demasiado ingenuo, demasiado confiado, ¿no se da cuenta? Octavio siempre está ocultando algo detrás de sus buenas intenciones Hablas como si quisieras convencerme de que es un tipo de lo peor Y ahora mismo me vas a explicar por qué, Fernanda Sabía desde la primera vez que te vi que eras una engatusadora, una cualquiera Igual que todas las mujeres del nuevo amanecer No, no, no te equivoques, Martina, ¿eh? A mi mujer la respetas al igual que todas las mujeres de ese rancho Son decentes y trabajadoras ¡Ay, decentes! Perdón licenciado, pero es que el alcalde insistió en que necesita hablar con su esposa Está bien, Eva, ya me encargo Ya que estás aquí, papá, te informo que me voy a casar con Clara Si mi mamá y tú quieren acompañarnos, nos va a dar mucho gusto Pero si no, lo lamentaré mucho, pero no voy a dar marcha atrás Es que tú no sabes nada de esta oportunista, si me dejas explicarte... Tienes razón, hijo, eres un hombre y debemos respetar tus decisiones Vámonos, Martina No, no me voy hasta que yo hable conmigo Tú no vas a decir nada Antes tenemos que hablar, por favor Ay, qué intenso todo esto, ¿no? Mi amor, mira, yo creo que mejor hay que posponer la boda No, 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 amor, no, no, al contrario, ¿sí? Al contrario, ya, a ver, a ver, les pido a todos Que aprovechemos esta noche, ¿sí? Para pedir la mano de mi futura esposa, ¿vale? A ver, a ver, me parece que tienes un rencor gratuito contra Octavio Quisiera darle mis razones, pero no es el momento Me imagino que es porque Octavio te rechazó como nuera Desde el primer momento te vio con malos ojos Y para serte sincero, yo también A ver, claro, Rafael dejó plantada a su hija en la iglesia para estar conmigo Sí, pero ahora creo que fue lo mejor para él y para Isabela Entonces, supongo que después de esto va a ir a decirle a Octavio que yo lo traicione No, no, te di mi palabra y la voy a cumplir Pero necesito saber, ¿por qué sospechas que Octavio actúa de mala fe? No puedes estar acusándolo sin fundamentos, Fernanda Sí, tienes razón, tienes razón Me dejé llevar nada más por una suposición y veo que me equivoqué ¿Y qué suposición? Todos los pequeños ganaderos nos hemos preguntado ¿Cómo fue que un hombre tan sensato en los negocios como usted llegó a perderlo todo? Tampoco Rafael lo entiende Por eso pensé que alguien le hizo una mala jugada, es eso Y creíste que ese alguien era mi amigo Octavio Sí, lo creí cuando descubrí que está ocultándose el nuevo dueño de su finca Ya te dije sus razones, iba a ser una sorpresa para Rafael y para Isabela Sí, claro, 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 claro Era un regalo para ellos y nadie tenía que saberlo Ni siquiera usted, aunque fuera su amigo y el papá de la novia Pero bueno, me equivoqué Usted es un buen hombre y no merece que le hagan daño De verdad, siento mucho haberlo molestado Se queda en su casa, trompámonos Te estás apretando, deja de arriarme conciera una mula ¿Por qué no me dejaste decirle sus verdades a esa peruja? Porque lo pensé mejor Todo lo que sabes sobre Clara, te lo vas a tener que guardar como arma Porque si David gana las elecciones Como arma, eso me importa como arma Yo no voy a permitir que esa tipeja en pariente conmigo lleve mi nombre David ha subido mucho en las encuestas Si gana con lo correcto, ¿qué es? Capaz que me denuncie por los robos que hice en la alcaldía Entiéndelo, Martina, necesitamos algo con que chantajearlo Pues ya todos los empleados de los laureles saben que no deben de decir que usted es el dueño Están amenazados con sus familias y lo hacen Pues con todo y eso, ¿alguien abrió el hocico de más con Germán? Si te preguntan, tú le vas a decir que esa finca es un regalo para Isabel y para Rafael, ¿estamos? ¿Eh? Yo siempre consideré a Germán un puso inánime No, pero lo hubieras visto, ¿eh? Uy, no, no, ahora sí se me puso bien gallito cuando me reclamó Oiga, ¿y usted cree que se dé cuenta que usted lo llevó a la quiebra? Pues más vale que no ¿Sabes qué, Carmelo? Sería una lástima que tuviera que morir, ¿no? Y yo lo necesito para mi campaña y para que siga haciendo crecer mis negocios Bueno, entonces, ¿qué? ¿Qué quiere que yo haga de mientras, patrón? Averíguate quién habló de más, ¿eh? Para ir tomando medidas ¡Vamos! Clara, me hace tan feliz que te vayas a casar David, muchísimas felicidades Salud, salud por eso, mucha, mucha, mucha felicidad siempre ¡Buenas! Eh, ¿que me están buscando? Sí, yo merito, ¿eh? Porque vamos a celebrar mi compromiso con Clara y quiero que nos acompañes, Rigo ¡No, no, no, no! ¡No dirías que te vas a casar! ¡Eso! ¡Felicidades! Me da mucho gusto por David, pero por ti también Tú mereces ser feliz Gracias, Rigo, de verdad, no dejes de venir esta noche, por favor Porque para David eres parte de la familia y yo estoy muy agradecida contigo Porque, bueno, pues siempre has sido un muy buen amigo de David Así que, por favor, ven hoy en la noche Pues me daría mucho gusto ahí acompañarlo, pues no va a poder porque... Pues... ¿Qué tal que... Pues... Alguien tiene que cuidar a las señoritas Adela y tengo que estar aquí, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Se puso mal? Fuimos a verla y ella estaba bien No, digo, porque si se van, alguien tiene que quedarse aquí y echarle un ojo, ¿no? A ver, bueno, yo la vi muy animada, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, por desgracia no podemos hacer nada más por ella ni por mi dejado Ahorita tiene que guardar reposo y no le hace bien estar con visitas, ¿va? Está bueno, pues, yo voy a hacer todo lo posible para estar esa noche ¡Vamos! ¡Está bien con nosotros! ¡Vamos, saque la foto! ¡Eso! ¡No! ¿De qué sol, William? ¡De jamón y queso! ¡Nada más! ¡Y de papa y de carne! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Ya ponemos! ¡Ya ponemos! ¡Ya ponemos! ¡Ya ponemos! ¡Ya ponemos! ¡Ya ponemos! ¡Ya! ¡Ya! ¿Quieres una de la papa? Sí, mi amor, gracias ¿Tú? ¿Quieres una de la papa? Bueno, aquí también hay agüita, ¿eh? ¡Qué emoción que también te casas! ¿Me dejas ver tu anillo de compromiso? ¡Claro! ¡Pues es que estamos en las mismas, ¿verdad? A ver, ¿tú y yo? Es que todo fue tan rápido que no he podido comprarlo. Luego te lo doy, ¿eh? A mí todavía me falta comprar el vestido de novia y el ajuar, ¿eh? Andamos igual de perdidos, Luis. Ay, sí, yo todavía no he visto nada de eso. ¿Tú sí? Tampoco. ¿Y eso? Bueno, seguramente se está cayendo la sorpresa. Así es, Huicho. Primero te provoco una gastritis y luego él es el mismo remedio. ¡Miren quién llegó! ¡Eh! ¡Yule! ¡Juega la banana! ¿Qué pasó? Rosalina, te traje un regalito para tu chamaco. Gracias por pensar en mi hijo. Su papá todavía no le ha regalado nada. Ay, Julio, eres toda una hembra. Tavo, también puesto en tu campaña para estar más tiempo juntos. No, ni loco que estuviera. Tengo a Germán de coordinador. Él se podría enterar de lo nuestro. A mí no me puedes tener cerca, pero a Fernanda le pusiste un escritorio en tu despacho. La tengo cerca, porque necesito controlarla. ¿Qué te prometí? Que le iba a alejar de Rafael, ¿no? Bueno, pues este es el primer paso. ¿Y qué hay de la casa que le vas a dar a mi hijo? Todo a su tiempo, Julia. Si eres paciente, no solo tendrás una casa. Vas a regresar a vivir a los laureles. ¿Qué? ¡Shh! A ver, ¿cómo? Sí, sí, sí. Es un secreto, no quiero que nadie se entere. Logré recuperar la pica que perdió a Germán. Y ese va a ser el regalo de mi nieto para cuando nazca. No he tenido tiempo para el anillo y el vestido. Estoy buscando lugares bonitos para vivir. Ya me gustó uno, uno que está bien bonito, ¿sí? ¿Dónde está? O mejor llévame mañana a verlo, ¿sí? ¿Eh? Eh... Luego te llevo. Necesito hacerle unos arreglitos. Y que sea sorpresa. Ándale. ¿Sí? Ay, picarona. Si yo te vi... Sí, bueno. A ver, como parte de la campaña, David va a invitar a la gente a recoger la basura del río. Y eso va a servir para recordar que, mientras él se preocupa por el medio ambiente, la empacadora de Octavio sigue contaminando. No, pues tú sí piensas en todo, ¿eh? Sí, bueno, pues mi trabajo. Y además, cuento con el apoyo y la discreción de todos los que estamos aquí, que somos amigos de David, ¿no? Claro. Mira. No sé tú, pero a mí me parece más bonito no tener que esconder a mi novio. No, pues Isabela no me está escondiendo, pero ya pronto le vamos a decir a todos que estamos juntos. ¿Cómo? ¿Y le vas a decir a Rafa que Isabela no está embarazada? Es que no sé la novedad. Isabela está embarazada, ¿sí? Y de un hijo mío. Te estuve llamando. ¿En dónde estabas, Octavio? Mileti, Mileti, ¿cómo que dónde estaba? ¿Estaba yo arreglando cosas de mi campaña? O sea, estás hablando aquí con un candidato en mi partido, ¿no? Estábamos viendo cómo ayudar a los niños. Pobre, yo te dije que no me esperaras a dormir. Bueno, me hubiera ido a descansar, pero llegó una visita que no me esperaba. Ángela, discúlpame, yo no quería lastimarte. Por Dios, Rigoberto, es que yo no puedo creer que te pases de ingermo. Isabela se embarazó a propósito de ti para engañar a Rafael. Por Dios, ¿no te das cuenta? Yo de tonto haciéndome de ilusiones contigo, Rigoberto. No fue así, el embarazo no fue planeado. Fue el destino. ¿Por qué no el destino? ¿Qué suena te estás comunicando, por Dios? Vete. Por favor, escúchame. No, vete. Vete ya. Ángela. Que te vayas, Rigoberto. Vete, por favor, vete. Sí. Ángela, ¿qué tienes? ¿Te puedo ayudar en algo? No. No, nadie me puede ayudar, César. Estoy derrotada en el amor. A ver, espérate, espérate, miletipos. ¿De qué visita estamos hablando tú? Octavio, perdón por venir así sin avisar, pero de último momento acepté la invitación que me hiciste de venir aquí a la hacienda. Ah, Brindita, no. No tienes que disculparte, mija. Si esta es tu casa, ¿eh? Brenda me comentó que discutió muy fuerte con su mamá y a mí me parece que hizo muy bien en venir aquí a despejarse. Ah, sí, cómo no, cómo no. Mi mujer tiene razón. No hay nada abriendo como el campo para poner en orden tus ideas, ¿eh? Además, Rafael te considera una amiga muy cercana. Y no saben, de verdad les agradezco demasiado que sean tan considerados conmigo. Mmm, bendita, para mí tu padre... me va a hacer como un hermano. Así que a partir de hoy eres parte de esta familia. Dame un abrazo, mija. Bienvenida, bienvenida, ¿eh? Un segundo, por favor. Necesito hacer esto antes de que me desmaye de nervios. Amor, Juana, Luis, quisiera pedirles la mano de Clara para casarme con ella. No, bueno, a mí me da mucho gusto y por mí no hay ningún problema. No creo que mi Juana Banana tenga problemas, ¿verdad? A ver, compadrito, compadrito, no hables por mí, ¿eh? Que yo también tengo mi hocico para rebuznar. Y ni creas que es así de fácil, ¿eh, doctorcito? Bueno, ¿qué objeción tienes? Digo, si se puede saber. Pues yo nomás te voy a advertir que si me lastimas a esta chamaca te las ves conmigo, ¿eh, canijo? Porque te estás llevando la mejor lechuga de mi huerto. Clarita es la ternera de mis ojos, la más mencita de mi familia, ¿ya? Mejor vamos a brindar porque me pongo a chillar. Ya, ya, ya. Ay, mija, pues, ¿qué te digo? Yo lamento mucho que no te lleves bien con tu mamá, ¿no? Y mira, discúlpame que te lo diga, pero por lo que nos acabas de contar se ve que es una mujer muy ambiciosa. ¿Y saben qué es lo más triste de todo? Que siempre nos hemos visto como dos extrañas. Es más, desde que me abandonó me dijo que no la llamara como mamá, que le dijera por su nombre. Qué terrible que te trate así. No puedo ni imaginarme que una madre le haga eso a su hijo. Con la muerte de tu papá te has puesto muy sensible. Por eso te duele más el desprecio de tu mamá. Pero como dijo Octavio, quédate aquí hasta que te sientas mejor. Mi Leti, dile a Pachita que le prepare una habitación. Toda mi gente queda a tus servicios. Y desde ahora, como ya te lo dije, somos tu familia, los toscanos. Bueno, yo voy a hablar con Pachita para que prepare todo. Gracias, mi amor. Vas a estar muy cómoda aquí, vas a verme. Vas a estar como en casa, en familia, en el campo. ¡Ah, Julia! ¿Cómo estás? Pásale, pásale. Mira, te voy a presentar a Brenda. Ella es hija de Subaki. Que Dios lo tenga en su santa gloria. ¡Ah! Por favor. Hola. Se va a quedar una temporada con nosotros. Qué gusto, querida. Un placer. Ya verás que este lugar es divino para pasársela bien. Bueno, la verdad, yo solamente quiero estar tranquila. Pero me encantará conocerte mejor. Sí, claro. Bueno, si me disculpan, voy con mi hija. Rafa no ha llegado. Su bebé se pone muy inquieto cuando no escucha la voz de su papá. Permiso. Mi hijo Rafael va a estar muy feliz de que estés aquí. De hecho, estaba muy preocupado por ti. Bueno, ya se quería ir a México para verte. Tequilita me lo tienes. Déjate, lo traigo, pero el bueno. Por favor, el que me gusta. Pues... ¿Es ese? Mira. A ver. Oye Luis, no sé si te pase a ti lo mismo, pero estoy muy nervioso con eso de ser papá. O sea, no esperaba que fuera así de pronto. Bueno, yo tampoco me imaginaba ser padre de nuevo. La verdad es que sí estoy ilusionado. Sí. Igual, la verdad. A ver, dime algo. Y con todo respeto, ¿eh? Sí. O sea, ¿también te emociona casarte con Rosalina? Porque no lo parece. Digo, a ver. Pero, pero... No, sí, sí, sí. A ti te lo puedo decir sinceramente pues porque estamos en las mismas. Espera. Ya, es que no veo. Yo tenía muchas esperanzas de volver con mi negrucha. Muchas. Y este bebé, ahora sí me separa para siempre de ella. Lo siento mucho, Luis. Mira, yo no sé qué haría si Fernanda ya no quisiera estar conmigo. Y aquí, pues entre nos, te comparto que el embarazo de Isabela pues también nos ha traído bastantes problemas, ¿sabes? No quiero ni pensar cuando nazca, imagínate. Es que todavía no puedo creer que vamos a recuperar los laureles, mamá, mi casa, mi vida. Me muero porque nazca tu niño para que Octavio ponga su nombre en nuestra finca. Sí, pero lo que me molesta es que Rafael no ha cumplido su promesa de ser un buen padre. Le choca que esté aquí en su casa. Cuando tengas el bebé en sus brazos todo va a cambiar. Aquí lo importante es que Octavio está fascinado. Y él, él es el del dinero, no Rafael. Sí, tienes razón, mamá. Mi hijo es nuestro pasaporte para regresar a la Buenadita. ¿Cómo piensas? En lo feliz que soy cuando estoy contigo. Rafael, quisiera que lo nuestro vivir era para siempre. Amor, si lo dices por todos los disgustos que te he dado, no hay un día que no lamenta haber empezado mal esta relación, créeme. Yo quisiera haberte alejado de ti a tiempo. ¿Mm? Porque compliqué tu vida y se... No, 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 no digas eso ni de broma. Es algo mejor que me ha pasado y no cambiaría nada en que hayas sido tan desarmada conmigo ni... Mira, te confieso. Al principio intenté, Rafael, doblegarte porque quería terminar con tu orgullo. Estás tan orgulloso. Esa sí que es una confesión. ¿Y la que perdió el orgullo? Fui yo. Si estuviera en mí, te evitaría tanto, tanto dolor. Porque gracias a ti, Rafael, me sentí viva. Viva otra vez. Nada, buena espina que Octavio haya invitado aquí a la tal Brenda, mamá. Es capaz de querer casar a Rafa con ella por pura conveniencia. Si fuera el caso, estaría bien para nosotras. Así nos privaría de ver a la insoportable de Fernanda. Además, Brenda es una rica heredera. A ver, ¿tú ahora quieres que... que Brenda se case con el papá de mi hijo? ¿De qué lado estás, mamá? ¿Para qué nos hacemos, mi hijita? Se nota a leguas que Rafael no quiere nada contigo. Si se casa con Brenda, él tendría una mejor posición. ¿Y eso en qué nos conviene? ¡Por Dios, piensa! Que Rafael nunca te va a desamparar. Si le va bien a él, les irá bien a ti y a tu hijo. Me gustaría más que Rafa volviera conmigo o ser una familia. Mi amor. Eso se echó a perder por culpa de tu novio, el pobretón. Así que deja de escuchar a tus cambios hormonales porque lo que menos necesitas ahora es ponerte sentimental.